Hola Diego, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Diego, cuéntanos un poco cómo fue la semana de entrenamiento, cómo se han preparado para enfrentar ya Deporte Limache. Lo hemos preparado de una muy buena manera. Siento que esta semana hemos trabajado muy bien. Hicimos fútbol el miércoles en Talca y hicimos un muy buen fútbol. Y nos hemos preparado bien. Siento que vamos a enfrentar al rival y nos sentimos preparados porque nos preparamos de una muy buena manera. ¿Se puede decir que es el rival más difícil de la división, Limache, que ha estado invicto en todos estos partidos? Sí, ha estado invicto por algo. El profe dijo que estaba invicto y en Copa Chile igual así lo hizo sentir. Solo quedó eliminado en penales. Pero como dije anteriormente, nos sentimos preparados. Nosotros igual estamos haciendo muy buen fútbol y esperamos que mañana se vea reflejado en el campo de juego. ¿Cómo han preparado la parte táctica, digamos, un poco para enfrentar al rival? ¿Se han enterado, más o menos ven por dónde pueden llevar el partido? Sí, sí, nos hemos preparado de muy buena manera. El profe también nos ha dicho que tienen jugadores muy buenos, un mediocampista y un delantero muy rápido. Así que los vamos a tomar con precaución y esperamos realizar un buen juego. Es muy necesario los puntos, Diego, porque lamentablemente, como no se puede jugar por lluvia la semana pasada, la división también la tarde se mueve bastante, no se ve muy bien realmente cuando estamos en la parte media. ¿Se necesita con urgencia un poco los puntos? Sí, sí, se necesita con urgencia los puntos, está muy apretado todo. Tenemos la necesidad de ganar, ir a buscar esos tres puntos, ir a buscar un resultado allá a Olmue. Y eso, estamos muy confiados en nuestras capacidades. Esperamos que mañana salgan todas las cosas y para traer una alegría acá a Linares. Además, Diego, que significa mucho ganarle uno de los punteros porque ustedes también tratan de conseguir ese nombre, digamos, de favorito de la división y ganarle, obviamente, a Limache, que está en la punta, es importante. Sí, es muy importante. Ya siento que no, no, para ir ganándole el respeto ya de, como dijiste tú, el favorito. Y sí, Limache va a ser un muy buen rival. Nos vamos a medir con, yo creo que el favorito hasta ahora porque por algo van punteros y van invictos. Así que va a ser un muy buen partido. En lo personal, Diego, ¿cómo estás sentido, cómo estás preparado para mañana si eres citado? Bien, me he preparado de una muy buena manera. Estoy preparado. Ir citado, ojalá ir citado mañana. Y si no, seguir trabajando. Lo que siempre he dicho, perseverancia y trabajo. Como siempre, le pregunto siempre el día viernes, Diego, para todas esas personas que obviamente se están motivando para viajar mañana a Olmue, que es donde se juega el partido, ¿qué palabras tienes para ellos? Que nos acompañen mañana, que vamos a dejar todo en la cancha. Que como linarense, eso le digo, que vamos a dejar todo en la cancha. Se ha visto reflejado en los partidos locales que hemos jugado de una muy buena manera y ahí ya lo vamos a hacer de la misma forma. Vamos a jugar con garra y eso. Muchas gracias, Diego. De nada.